John C, mami, con el visa bro, dice, dice Vivo pensando como hacer dinero, soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya soné neguero, posta me conoce, no te estoy mintiendo Ya controlo los juegos, soy más eficiente, me metí al estudio y no salí por meses Me sé que pasaron, pese a quien le pese, pase lo que pase, pase a suerte Oh shit, quiero ver, mujeres, my money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver, mujeres, my money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere, estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes, me siento más guapo y ella me prefiere Mira dónde estamos, tengo los poderes, no creo en la suerte Creo en el ingenio que hace destacar a los genios del resto Hace rato en esto que soy el maestro, si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Mírame la cara, pensando en la familia, pero vivo de jarana Dice que me ama, ahora cero drama, sigo en C90 pero está más cochizada Cuando me compitan me tiran un call, estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón, la miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel, si no te respondo es que ando de jarana Madafaka siempre yo voy con la banda, estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata, que hora llega, tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada y ahora quiere todo, nena, no soy bobo Yo quiero ese culo que me tiene loco, yeah Ok, my nigga, number one en la liga Ahora hasta me pagan por vivir mi vida Voy en C90, directo a la esquina Las manos arriba y que vivo en la esquina Oh shit, quiero ver mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Hey bro Es justo muy resfriado, culio Y culio Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa, bro Dice, dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya soné neguero Postas me conocen, no te estoy mintiendo Ya controlo los juegos, soy más eficiente Me metí al estudio y no salí por meses Me sé qué pasaron, pese a quien le pese Pase lo que pase, pasa suerte Oh shit, quiero ver, mujeres más money Vivo sin estrés, oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver, mujeres más money Vivo sin estrés, oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlos, ya no sé ustedes Me siento más guapo y ella me prefiere Mira dónde estamos, tengo los poderes No creo en la suerte, creo en el ingenio Que hace de esta cara Los genios del resto, hace rato en esto Que soy el maestro Si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia, pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama, sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan, me tiran un call Estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón La miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel Si no te respondo es que ando de jarana Madafaka, siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo, nena No soy bobo, yo quiero ese culo Que me tiene loco, yeah Ok, my nigga Number one en la liga Ahora está me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo en la esquina Hey Oh shit, quiero ver Mujeres mamán y vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver Mujeres mamán y vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver Mujeres mamán y vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo sin estrés So, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Hey, bro Te juro que estuve muy resfriado, culio Qué culio Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa, bro Dice, dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya soné neguero Posta, me conoce, no te estoy mintiendo Ya controlo los juegos, soy más eficiente Me metí al estudio y no salí por meses Me sé qué pasaron, pese a quién le pese Pase lo que pase, pasa, suena que Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo sin estrés So, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo sin estrés So, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto que soy el maestro Si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora es cierto drama Sigo en C90 pero está más cochizada Cuando me compitan me tiran un call Estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón La miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel Si no te respondo es que ando de jarana Madafaka siempre Yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llega? Tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo, nena No soy bobo Yo quiero ese culo que me tiene loco Yeah, ok, my nigga Ganan vergüenza en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo en la esquina Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Hey, bro Te juro que estuve muy resfriado, culiao Hey, culiao Yeah John C, mami Con el visa, bro Dice Dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el gero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Me sé qué pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena el cap Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar a los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres, nena Yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero estamos cochizadas Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende, sube el maquinón La miro, me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Motherfucker Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo, nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo Ana, gira Ey Oh, shit Quiero ver Mujeres, mamá Ni vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres, mamá Ni vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres, mamá Ni vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres, mamá Ni vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Ey, bro Te juro que estuve muy refriado, culiao Qué culiao Ja John C, mami Con el visa, bro Dice Dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya soné neguero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena Oh, shit Quiero ver Mujeres, mamá Ni vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres, mamá Ni vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlos Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Si tú quieres, nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo, nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok, my nigga Ganan vergüenza en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivan a la esquina Hey Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Hey, bro Te juro que estuve muy resfriado, culiao Hey, culiao Yeah John C, mami Con el visa, bro Dice Dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Posta me conoce No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena que Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres nena Yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora es cierto drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un gol Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Motherfucka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llega? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo en la esquina Hey Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Hey, bro Dejó que estuve muy resfriado, culiao Que culiao Yeah Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa, bro Dice Dice Vivo pensando Vivo pensando Cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo los juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena que Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres nena Yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok, my nigga Number one Y en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo una esquina Hey Oh shit Quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gang, los míos super por ley, yeah Hey bro, te juro que estuve muy resfriado, culiao Hey culiao Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa bro, dice, dice Vivo pensando como hacer dinero, soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya soné neguero, postas me conocen, no te estoy mintiendo Ya controlo los juegos, soy más eficiente, me metí al estudio y no salí por meses Me sé que pasaron, pese a quien le pese, pase lo que pase, pase suena el cap Oh shit, quiero ver, mujeres my money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gang, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver, mujeres my money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gang, los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere, estoy para encontrarlo, ya no sé ustedes Me siento más guapo y ella me prefiere, mira donde estamos, tengo los poderes No creo en la suerte, creo en el ingenio que hace de esta cara Los genios del resto, hace rato en esto que soy el maestro Y si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Oh, mírame la cara, pensando en la familia, pero vivo de jarana Dice que me ama, ahora cero drama, sigo en C90, pero está más cochizada Cuando me compitan, me tiran un call, estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón, la miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel, si no te respondo Es que ando de jarana, madafaka, siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada y ahora quiere todo, nena No soy bobo, yo quiero ese culo que me tiene loco Yeah, ok, my nigga, number one en la liga Ahora hasta me pagan por vivir mi vida Voy en C90, directo a la esquina Las manos arriba y que vivan aquí, no, hey Oh shit, quiero ver mujeres mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Hey bro Te juro que estuve muy resfriado culiao Hey culiao Yeah 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 John C mami Con el visa bro Dice Dice Vivo pensando como hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy mas eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Me sé que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pase a suene Oh shit quiero ver Mujeres mas money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Oh shit quiero ver Mujeres mas money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Money money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no se ustedes Me siento mas guapo Y ella me prefiere Mira donde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace de esta cara Los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tu quieres nena Yo te lo demuestro Oh Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora es el drama Sigo en C90 Pero esta mas cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llega? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok My nigga Number one En la liga Ahora está me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivan aquí Ey Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés So No pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés So No pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés So No pain No gain Los míos suben por ley Yeah Ey bro Dejudo que estuve muy resfriado Culeo Que culián Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa, bro Dice, dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya son en el gero Apósta, me conoce, no te estoy mintiendo Ya controlo los juegos, soy más eficiente Me metí al estudio y no salí por meses Me sé qué pasaron, pese a quién le pese Pase lo que pase, pasa suena que Oh shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo, ya no sé ustedes Me siento más guapo y ella me prefiere Mira dónde estamos, tengo los poderes No creo en la suerte, creo en el ingenio Que hace destacar a los genios del resto Hace rato en esto que soy el maestro Y si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia, pero vivo de jarana Dice que me ama, ahora cero drama Sigo en C90, pero está más cochizada Cuando me compitan, me tiran un call Estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón La miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel Si no te respondo es que ando de jarana Motherfucka, siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo, nena, no soy bobo Yo quiero ese culo que me tiene loco Yeah, ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo en la esquina Hey Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Yeah Hey, bro Es justo muy resfriado, culiao Y culiao John C, mami Con el visa, bro Dice, dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo los juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Me sé qué pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena que Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Yeah Money, money, lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé, ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres, nena Yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende, sube el maquinón La miro, me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quieres todo, nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok, my nigga Number one en la liga Ahora está me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivan aquí Hey Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Hey, bro Es justo muy resfriado, culio Que culio Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa, bro Dice, dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya soné neguero Posta, me conocen, no te estoy mintiendo Ya controlo juegos, soy más eficiente Me metí al estudio y no salí por meses Me sé qué pasaron, pensé a quién le pese Pase lo que pase, pasa, suena el cap Oh, shit, quiero ver mujeres, my money Vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver mujeres, my money Vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo, ya no sé ustedes Me siento más guapo y ella me prefiere Mira dónde estamos, tengo los poderes No creo en la suerte, creo en el ingenio Que hace destacar a los genios del resto Hace rato en esto que soy el maestro Y si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia, pero vivo de jarana Dice que me ama, ahora cero drama Sigo en C90, pero está más cochizada Cuando me compitan, me tiran un call Estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón La miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel Si no te respondo es que ando de jarana Madafaka siempre, yo voy con la banda Estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quieres todo, nena, no soy bobo Yo quiero ese culo que me tiene loco Yeah, ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan por vivir mi vida Voy en C90, directo a la esquina Las manos arriba y que vivan aquí Oh shit, quiero ver mujeres mamani Vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Oh shit, quiero ver mujeres mamani Vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Oh shit, quiero ver mujeres mamani Vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Oh shit, quiero ver mujeres mamani Vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley John C, mami Con el visa, bro Dice Dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Me sé qué pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pase a suene Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlos Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace de esta cara A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora es el drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quieres todo Nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok my nigga Number one En la liga Ahora está me pagán Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo Una esquina Hey Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Hey bro Es justo muy resfriado culiao Que culiao Yeah John C John C Con el visa bro Dice Dice Vivo pensando como hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya soné neguero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena que Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira donde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace de esta cara Los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Si tú quieres nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Motherfucker Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llega? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo Nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok My nigga Number one En la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo Una esquina Ey Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Ey bro Te juro que estuve muy resfriado culiao Que culiao John C John C Mami Con el visa Bro Dice Dice Vivo Vivo pensando Vivo pensando Cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace de esta cara Los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora es cierto drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo en la esquina Hey Oh shit quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Hey bro Es justo muy resfriado culiao Que culiao Yeah 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 John C Mami Con el visa bro Dice Dice Vivo pensando como hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya soné neguero Posta me conoce No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena que Oh shit quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira donde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace de esta cara Los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Si tú quieres nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Motherfucka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llega? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok My nigga Number one En la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo Anaquina Ey Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Ey bro Te juro que tuve muy resfriado culiao Que culiao John C John C John C Mami Con el visa Bro Dice Dice Vivo pensando Vivo pensando Cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pensé a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira donde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Si tú quieres nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora es cierto drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok my nigga Ganan vergüenza en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivan a la esquina Hey Oh shit quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Hey bro Te juro que estuve muy refriado culiao Que culiao Yeah Yeah John C Con el visa bro Dice Dice Vivo pensando como hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya soné neguero Posta me conoce No te estoy mintiendo Ya controlo los juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena que Oh shit quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira donde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres nena Yo te lo demuestro Oh mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora es cierto drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Motherfucka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llega? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo Nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok My nigga Number one En la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo Anahina Ey Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Ey bro Dejó que estuve muy resfriado culiao Que culiao Ja John C John C Mami Con el visa Bro Dice Dice Vivo Vivo pensando Vivo pensando Cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pensé a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos Suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Si tú quieres nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok my nigga Ganan vergüenza en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo No me quita Hey Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Hey bro Te juro que estuve muy refriado culiao Hey culiao Yeah John C John C Con el visa bro Dice Dice Vivo pensando como hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el gero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira donde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Motherfucker Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo en la esquina Ey Oh shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo Sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo Sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo Sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo Sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Ey, bro Es justo muy resfriado, culio Y culio John C, mami Con el visa, bro Dice Dice Vivo pensando Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo los juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena Oh shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo Sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo Sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres, nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo, nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok, my nigga Ganan vergüen en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivan aquí Ey Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Ey, bro Te juro que estuve muy refriado, culiao Que culiao Yeah John C, mami Con el visa, bro Dice Dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Posta me conoce No te estoy mintiendo Ya controlo los juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena el cap Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlos Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace de esta cara Los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Si tú quieres nena Yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Motherfucka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llega? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo Una esquina Hey Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Hey, bro Te juro que estuve muy resfriado, culiao Que culiao Yeah John C, mami Con el visa, bro Dice Dice Vivo pensando Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Postas me conocen No te estoy mintiendo Ya controlo los juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pensé a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena que Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh, shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Money, money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlos Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar A los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres nena Yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok, my nigga Number one Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivo una esquina Hey Oh shit Quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No game, lo mío súper por ley, yeah Hey bro, te juro que estuve muy resfriado, culio Hey culio Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa bro, dice, dice Vivo pensando como hacer dinero, soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya soné neguero, postas me conocen, no te estoy mintiendo Ya controlo juegos, soy más eficiente, me metí al estudio y no salí por meses Me sé que pasaron, pese a quien le pese, pase lo que pase, pase suena el cap Oh shit, quiero ver, mujeres my money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver, mujeres my money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere, estoy para encontrarlo, ya no sé ustedes Me siento más guapo y ella me prefiere, mira dónde estamos, tengo los poderes No creo en la suerte, creo en el ingenio que hace destacar a los genios del resto Hace rato en esto que soy el maestro, si tú quieres nena yo te lo demuestro Oh, mírame la cara, pensando en la familia pero vivo de jarana Dice que me ama, ahora cero drama, sigo en C90 pero está más cochizada Cuando me compitan me tiran un call, estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón, la miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel, si no te respondo es que ando de jarana, madafaka Siempre yo voy con la banda, estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada de esa piba que antes no me daba nada Y ahora quieres todo nena, no soy bobo, yo quiero ese culo que me tiene loco Yeah, ok, my nigga, number one en la liga, ahora hasta me pagan por vivir mi vida Voy en C90, directo a la esquina, las manos arriba y que vivo en la esquina Hey, oh shit, quiero ver mujeres, mamá, ni vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres, mamá, ni vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres, mamá, ni vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres, mamá, ni vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Hey, bro, es juego que estuve muy resfriado, culiao Que culián Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa, bro Dice, dice Vivo pensando cómo hacer dinero, soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya soné neguero, posta, me conocen, no te estoy mintiendo Ya controlo juegos, soy más eficiente, me metí al estudio y no salí por meses Me sé qué pasaron, pensé a quién le pese, pase lo que pase, pase suena, yeah Oh shit, quiero ver mujeres, mamá, ni vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres, mamá, ni vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere, estoy para encontrarlos Ya no sé ustedes, me siento más guapo y ella me prefiere Mira dónde estamos, tengo los poderes, no creo en la suerte Creo en el ingenio que hace destacar a los genios del resto Hace rato en esto que soy el maestro Y si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Oh, mírame la cara, pensando en la familia, pero vivo de jarana Dice que me ama, ahora cero drama Sigo en C90, pero está más cochizada Cuando me compitan, me tiran un call Estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón La miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel Si no te respondo es que ando de jarana Madafaka, siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quieres todo, nena, no soy bobo Yo quiero ese culo que me tiene loco Yeah, ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan por vivir mi vida Voy en C90, directo a la esquina Las manos arriba y que vivan aquí Hey, oh shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Hey bro Te jugo que tuve muy resfriado culio Hey culio Yeah 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 John C mami Con el visa bro Dice Dice Vivo pensando como hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sude la sangre Ya suene neguero Posta me conoce No te estoy mintiendo Ya controlo juegos Soy mas eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Mese que pasaron Pese a quien le pese Pase lo que pase Pasa suena que Oh shit quiero ver Mujeres mas money Vivo sin estres Oh no pain No gain Los mio suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres mas money Vivo sin estres Oh no pain No gain Los mio suben por ley Yeah Money money Lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlos Ya no se ustedes Me siento mas guapo Y ella me prefiere Mira donde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace de esta cara Los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Si tu quieres nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero estamos cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende Sube el maquinón La miro Me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata Plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quieres todo nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Yeah Ok My nigga Number one En la liga Ahora está me pagán Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivan aquí Ey Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés So No pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés So No pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh No pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit Quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés So No pain No gain Los míos suben por ley Yeah Ey bro Dejo que estuve muy resfriado Y Julio Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa, bro Dice, dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sude la sangre, ya suene neguero Posta, me conoce, no te estoy mintiendo Ya controlo los juegos, soy más eficiente Me metí al estudio y no salí por meses Me sé qué pasaron, pese a quien le pese Pase lo que pase, pasa suene que Oh shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo, ya no sé ustedes Me siento más guapo y ella me prefiere Mira dónde estamos, tengo los poderes No creo en la suerte, creo en el ingenio Que hace destacar a los genios del resto Hace rato en esto que soy el maestro Y si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Oh, mírame la cara Pensando en la familia, pero vivo de jarana Dice que me ama, ahora cero drama Sigo en C90, pero está más cochizada Cuando me compitan, me tiran un call Estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón La miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel Si no te respondo es que ando de jarana Madafaka siempre, yo voy con la banda Estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo, nena, no soy bobo Yo quiero ese culo que me tiene loco Yeah, ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan por vivir mi vida Voy en C90, directo a la esquina Las manos arriba y que vivo en la esquina Hey Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Hey, bro Dejo que estuve muy resfriado, culiao Que culiao Yeah Yeah, yeah John C, mami Con el visa, bro Dice, dice Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya soné neguero Posta me conoce, no te estoy mintiendo Ya controlo los juegos, soy más eficiente Me metí al estudio y no salí por meses Me sé qué pasaron, pese a quien le pese Pase lo que pase, pase a suerte, yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver Mujeres, mamá, ni vivo, sin estrés Oh, no pain, no gain Los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes No creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace de esta cara Los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Y si tú quieres, nena Yo te lo demuestro Mírame la cara Pensando en la familia Pero vivo de jarana Dice que me ama Ahora cero drama Sigo en C90 Pero está más cochizada Cuando me compitan Me tiran un call Estoy consagrado Le encanta mi flow La busco Se prende, sube el maquinón La miro, me mira Perdemos el control Ando flexiando Siempre con el channel Si no te respondo Es que ando de jarana Madafaka Siempre yo voy con la banda Estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata ¿Qué hora llegas? Tengo la mirada De esa piba Que antes no me daba nada Y ahora quiere todo, nena No soy bobo Yo quiero ese culo Que me tiene loco Ok, my nigga Number one en la liga Ahora hasta me pagan Por vivir mi vida Voy en C90 Directo a la esquina Las manos arriba Y que vivan a girar Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Oh shit, quiero ver Mujeres más money Vivo sin estrés Oh, no pain No gain Los míos suben por ley Hey, bro Es justo muy resfriado, culiao Que culiao Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo